Ante la proximidad de su viaje apostólico a tierras sudamericanas, del 15 al 22 de enero, el Papa Francisco envió un videomensaje saludando afectuosamente a los habitantes de Chile y Perú. En el discurso, el Santo Padre enfatizó que irá como peregrino de la alegría del Evangelio. Hermanos y hermanas de Chile y Perú, ante la proximidad de mi viaje a esas tierras, los saludo afectuosamente. Voy a ser ustedes como peregrino de la alegría del Evangelio, para compartir con todos la paz del Señor y confirmarlos en una misma esperanza. Paz y esperanza, compartidas entre todos. Deseo encontrarme con ustedes, mirarlos a los ojos, ver sus rostros y poder entre todos experimentar la cercanía de Dios, su ternura y misericordia que nos abraza y consuela. Conozco la historia de sus países, fraguada, con tesón, entrega. Deseo con ustedes dar gracias a Dios por la fe y el amor a Dios y a los hermanos más necesitados. Especialmente, por el amor que ustedes tienen hacia aquellos que están descartados de la sociedad. Esta cultura del descarte cada vez nos ha invadido más. Quiero hacerme partícipe de las alegrías de ustedes, las tristezas, de sus dificultades y esperanzas. Y decirles que no están solos, que el Papa está con ustedes, que la Iglesia entera los acoge, que la Iglesia los mira. Con ustedes deseo experimentar la paz que viene de Dios, tan necesaria. Sólo Él nos la puede dar. Es el regalo que Cristo nos hace a todos, el fundamento de nuestra convivencia y de la sociedad. La paz se sostiene en la justicia y nos permite encontrar instancias de comunión y armonía. Hay que pedirla constantemente al Señor y el Señor la da. Es la paz del resucitado que trae la alegría y nos impulsa para ser misioneros, reavivando el don de la fe que nos lleva al encuentro, a la comunión compartida de una misma fe, celebrada y entregada. Ese encuentro con Cristo resucitado nos confirma en la esperanza. No queremos estar anclados a las cosas de este mundo. Nuestra mirada va mucho más allá. Nuestros ojos están puestos en su misericordia que cura nuestra miseria. Sólo Él nos da el empuje para levantarnos y seguir. Palpar esta cercanía de Dios nos hace comunidad viva que es capaz de conmoverse con los que están a nuestro lado y dar pasos firmes de amistad y de fraternidad. Somos hermanos que salimos al encuentro de los demás para confirmarnos en una misma fe y esperanza. Pongo en las manos de la Virgen Santa, Madre de América, este viaje apostólico y todas las intenciones que llevamos en nuestro corazón para que sea ella, como buena madre, quien las acoja y nos enseñe el camino hacia su Hijo. Hasta muy pronto. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Notimex. Hasta pronto.